Dar la bienvenida a la consejera de Sanidad y a los miembros de su equipo que esta tarde le acompaña. Solicitamos en su día la comparecencia de la consejera de Sanidad para que explicara el incumplimiento del programa de prevención del cáncer de mama en las áreas de salud 2 y 8, Cartagena y Mar Menor. Dice la señora consejera, acaba de decir que tenemos una especial preocupación por las mujeres de esta zona. No, no es que tengamos una especial preocupación por las mujeres de esta zona. Lo que nos preocupa es que usted esté incumpliendo el programa de prevención del cáncer de mama o haya estado incumpliendo el programa de prevención del cáncer de mama en estas áreas de salud. Por eso le pedimos su comparecencia, porque creemos desde el Grupo Parlamentario Socialista que usted le debe explicaciones a miles de mujeres de los municipios que conforman este área de salud. municipios como son Cartagena, La Unión, Los Alcázares, San Javier, San Pedro, Torre Pacheco, Fuente Álamo y Mazarrón. Miles de mujeres con las que no se ha cumplido el programa de prevención del cáncer de mama. Lo que establece el programa de prevención del cáncer de mama, y no solo el programa de prevención del cáncer de mama, sino todas aquellas indicaciones en materia sanitaria que tienen que ver con la prevención del cáncer de mama, ya sea a nivel nacional o europeo, es que a cada mujer que participa en el programa se realicen dos proyecciones mamográficas en cada mama, una cráneo caudal y otra oblicuo medio lateral en cada ronda de cribado. Después de esas dos proyecciones, se procede por parte del radiólogo de la unidad de cribado a la que asiste a hacer una lectura de las dos proyecciones. Y cuando se habla de dos proyecciones, yo creo que es importante aclarar esto, de lo que se está hablando no es de una proyección sobre la misma zona o dos proyecciones sobre la misma zona. Se está hablando de una proyección en una zona de la mama y de otra proyección en la otra zona de la mama. Creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta para luego entender la justificación que ha dado la consejera de por qué aquí solamente se efectuaba en estas áreas de salud una sola proyección mamográfica porque estaba el radiólogo presente. Si está el radiólogo presente, como usted ha dicho, y esa es la justificación para no hacer dos proyecciones mamográficas, lo que puede valorar ese radiólogo es la proyección que se haga sobre una zona de la mama. Solo eso, porque no se ha hecho sobre la otra zona de la mama. Por lo tanto, hará la lectura y la valoración sobre la zona sobre la que se ha realizado la proyección mamográfica. Pero queda una parte de la mama sin una proyección mamográfica. Por lo tanto, la presencia del radiólogo no garantiza que se esté detectando la presencia de un posible cáncer, señora consejera. Es que me ha parecido tan flojo el argumento y de tan poca base científica que no tengo más remedio que empezar por ahí. Clarifiquemos. Cuando se habla de dos proyecciones, no se habla de la misma proyección. Se habla de dos proyecciones mamográficas distintas. Y, por lo tanto, si solo se hace una, por mucho muy radiólogo que esté presente, solo podrá hacer la lectura sobre la zona que se ha realizado la proyección mamográfica, señora consejera. Bien, dice usted que hasta el año 2013 a las mujeres del área de salud de Cartagena y Mar Menor se les ha estado realizando una sola proyección mamográfica. Y dice usted, porque estaba el radiólogo presente. Pues, mire, usted ni siquiera estaba el radiólogo presente. Y se lo confirmo yo, que me hice mamografía antes de julio del 2013. Y en la misma sala donde me hicieron la proyección mamográfica, una sola, por cierto, en la misma sala me dijo, vista si vaya a ser y en un mes vaya usted a su médico de familia. No había radiólogo presente. Ni tuve que esperar a ver que el radiólogo hiciera lectura de la mamografía porque me la tuvieran que repetir. En todo caso, hubiese hecho lectura sobre la zona que me proyectaron la mamografía, pero no sobre la otra zona de la mamá, señora consejera. Bien, hasta julio de 2013, dice la señora consejera, que teníamos solo una proyección mamográfica. Pero que a partir de septiembre, en el área de salud de Cartagena ya tenemos dos proyecciones mamográficas. Porque antes teníamos una y ahora tenemos dos. Pero vamos a ver qué ha pasado con el tema de las proyecciones mamográficas. En el mes de junio, la consejería saca a contratación de nuevo el servicio para privatizar la gestión privada de las mamografías en estas áreas de salud. Y en el mes de agosto, 14 de agosto, se formaliza el contrato que se firma con esta empresa, con la empresa adjudicataria. Bien, ¿qué se dice en ese contrato? Estamos hablando, señorías, de agosto del 2013. Dice, entre las cláusulas del contrato, la segunda cláusula dice llevar a cabo la realización del contrato con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el presente contrato y en el pliego de cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas y en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el pliego de prescripciones técnicas. ¿Qué dice el pliego de cláusulas administrativas particulares? Pues dice que el objeto del contrato es la realización de mamografía y estudios por imagen complementarios, en concreto la realización de una mamografía en proyección oblicuo medio lateral. Solo una proyección mamográfica y en una zona de la mama. ¿Qué dice el pliego de prescripciones técnicas al que se remite el contrato y exige el estricto cumplimiento del mismo? Pues lo que dice que el objeto de la contratación es la realización de una mamografía digital en una proyección, no en dos, oblicuo medio lateral. Señora consejera, esta hoja la he sacado esta tarde a las cuatro y media de la web de la comunidad autónoma de la región de Murcia, del servicio de contratación. Tiene aquí la fecha, 12 del 2 del 2014, cuatro y media de la tarde. Y en esta fotocopia se dice, realización de mamografía y estudios por imagen complementaria para el programa de prevención del cáncer de mama en las áreas de salud cartagena y marmenor. Resolución del contrato, vigente, 30 del 7 del 2013. Formalización del contrato, vigente, 14 del 8 del 2013. Esto es lo que está en la web de la consejería como vigente. Una proyección mamográfica. Yo estoy convencida de que es verdad que usted ha modificado. Pero, claro, resulta difícil entender que usted haya hecho esa modificación después de hacer toda una licitación, después de que se presentaran empresas, de que la propuesta fuese de una sola proyección mamográfica, que se publicara la adjudicación el 28 de agosto con una sola proyección mamográfica y que en septiembre usted decida que en vez de una vamos a hacer dos. Eso se le ocurrió a usted sola. Y, además, en el mes de septiembre. ¿Verdad? O sea, después de hacer toda una licitación de contrato con una sola proyección mamográfica, es decir, después de decidir usted seguir quitando garantías en materia de prevención a las mujeres de estas áreas de salud y publicarse esa decisión política de usted de reducir garantías el 28 de agosto en el boletín oficial de la región de Murcia y aquí están los documentos oficiales, son sus documentos los que están colgados todavía hoy en la web de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Y usted, del 28 de agosto a septiembre, pues se le ocurre que ahora vamos a hacer dos proyecciones y revisamos el contrato. Mire usted, si no estuviésemos hablando de algo tan serio como la salud de miles de mujeres, yo le diría que es una chapuza administrativa como la copa de un pino. Pero esto tiene otro trasfondo. Hombre, ¿cómo no va a ser una chapuza hacer una licitación, firmar un contrato, publicarlo el 28 de agosto y modificar ese contrato al mes siguiente? Para entonces introducir unas determinaciones que algunas variaciones van a producir en el contrato, señora consejera, porque usted establece en el contrato hasta el precio por mamografía. Catorce y pico es lo que va a cobrar la empresa por una mamografía, por una proyección mamográfica. Si ahora va a hacer dos, todas esas variaciones se van a producir en el contrato. Y eso lo hace usted en un periodo de días. Pues mire usted, ya le digo, si no tratáramos de un problema de salud, yo le diría, como fórmula administrativa, una chapuza como un pino. Pero es que estamos hablando de algo mucho más serio. Estamos hablando de que usted, en este contrato, lo que hace es plasmar la intención de seguir con esta actuación inaceptable y temeraria, como le dije cuando viene usted a presentar los presupuestos regionales. Sí, señora, temeraria. Temeraria. Usted tiene que explicar por qué en el resto de la comunidad autónoma se están haciendo dos proyecciones mamográficas y aquí se ha estado haciendo solo una. Y no cuela lo de la presencia del radiólogo por las razones que le he dado anteriormente. Usted tiene que explicar aquí por qué la Asociación Española del Cáncer ha tenido que preguntarle a usted cómo es posible que en estas áreas de salud se esté haciendo una sola proyección cuando hay que hacer dos proyecciones. O que la Asociación Amiga se haya dirigido a ustedes para preguntarles y pedirles explicaciones de por qué a las mujeres de estas áreas de salud se les está haciendo una sola proyección restándoles garantías, señora consejera. Usted hoy debería de reconocer aquí que lo que estaba realizando era una actuación que no daba todas las garantías a las mujeres de estas áreas de salud en materia de prevención del cáncer de mamá. Y que usted se ha visto obligada a corregir eso. Y yo le digo, desde ya, satisfacción del Grupo Parlamentario Socialista de que eso se haya corregido, porque era nuestro objetivo, señora consejera. Era nuestro objetivo. Pero eso no quita la responsabilidad que usted tiene hoy aquí. No de darle explicaciones al Grupo Parlamentario Socialista, sino las explicaciones que usted le debe a miles de mujeres, a más de 40.000 mujeres en estas áreas de salud. Porque la franja de edad entre 50 y 69 años abarca, ni más ni menos, que a una población de más de 40.000 mujeres en estas áreas de salud, a las que usted no les había garantizado, señora consejera, las garantías de prevención en materia de prevención del cáncer de mamá. Mire, dicho esto, más explicaciones que creemos nosotros que debe dar esta tarde usted aquí. ¿Cuándo se modificó el contrato? Yo le tengo pedido ese contrato. Y usted todavía no me lo ha remitido. Estoy convencida de que me lo va a remitir. Pero hoy está usted aquí. Y quiero que dé una fecha. Fecha de modificación del contrato. Y ya le digo, decir que fue días después de publicar otro contrato distinto en el boletín oficial de la región de Murcia, pues, mire usted, la deja usted en una situación un poco complicada. Fecha de modificación de ese contrato. Términos de la modificación. Necesitamos que usted explique esta tarde aquí en qué términos se ha modificado ese contrato. Esas modificaciones a qué afectan. Y usted debe explicarlo. Por lo que usted ha dicho, sabemos que ya recoge dos proyecciones mamográficas. Y le vuelvo a repetir. Nos alegramos enormemente de que eso se haya podido corregir. Lamentamos que no se hubiese hecho antes. Pero, en todo caso, nos alegramos enormemente de que eso se haya podido corregir. Pero explique usted aquí, esta tarde, cuáles son las determinaciones y las modificaciones de esa modificación de contrato. Otra pregunta que quiero hacerle. ¿Por qué no se planteó usted, cuando ya se acababa el contrato con la anterior empresa, con la que usted tenía un compromiso, una vez que tenía la posibilidad de plantearse la gestión de ese servicio, ¿por qué no se planteó usted la posibilidad de hacer ese servicio a través de una gestión pública? Y se lo voy a decir por lo siguiente. Mire, se lo digo porque en este área de salud tenemos recursos infrautilizados que la Consejería de Sanidad podría estar utilizando para hacer el programa de prevención del cáncer de mama. Tenemos mamógrafo en el Rosel. Yo le pregunté por qué no se utilizaba el mamógrafo en el Rosel. Y usted no me negó que hubiera mamógrafo en el Rosel. La respuesta que usted me dio es que la tecnología que hay en el Hospital Santa Lucía es mucho más avanzada que la que existe en el Rosel. Pero en el Rosel hay mamógrafo. Y tenemos un hospital que usted está desmantelando con servicios que tenemos ahí sin utilizar y que podrían estar dando respuesta y suponiendo un ahorro para la sanidad, puesto que tenemos ahí una infraestructura, tenemos un mamógrafo que podría estar cubriendo el área 2 para el tema de prevención del cáncer de mama, porque en definitiva lo que usted ha adjudicado es que un mamógrafo haga esas mamografías. Ya tenemos un mamógrafo en el Rosel y usted no está utilizando el mamógrafo del Rosel. Pero es que tenemos un mamógrafo en el Hospital Mar Menor, de nueva generación, que ha costado 229.000 euros, que desde el año 2011 ha estado sin funcionar hasta prácticamente final de año, señora consejera, porque me lo contestó usted. Me dijo que no estaba funcionando desde que se inauguró el Hospital Mar Menor, porque, a pesar de tener un equipo de radiólogos en el Hospital Mar Menor, no tenían a ningún radiólogo formado que supiera utilizar ni más ni menos que un mamógrafo que nos ha costado casi 300.000 euros, señora consejera, y lo teníamos tapado con una sábana sin utilizar. Y mientras, seguimos privatizando el servicio de mamografías. Tenemos conocimiento que ese mamógrafo ha empezado a funcionar. Y yo digo, nos volvemos a alegrar desde el Grupo Parlamentario Socialista que, a partir de la denuncia que realizamos de la infrautilización… Es así, señora consejera, pero si es que es así. Si es que usted me contestó por escrito y tengo su respuesta, de que no estaba funcionando porque no tenía un radiólogo especializado para la materia. Y ahora, según la información, usted me lo puede decir si es cierto o no. Confírmeme si está funcionando ya el mamógrafo, porque si no está funcionando, le vamos a pedir explicaciones de por qué sigue sin funcionar una inversión tan importante como esta, señora consejera. Bien, usted ahora me contesta en los términos que considere oportunos. Por lo tanto, señora consejera, lo que nosotros queremos reprocharle esta tarde aquí es el incumplimiento del programa de prevención del cáncer de mama con las mujeres del área de salud. Sí, usted lo ha incumplido. Y usted tiene que reconocerlo. Y tiene que explicar las razones. Porque las razones que usted ha dado aquí ni son científicas ni tienen base alguna de justificación. Ninguna base, señora consejera. Por lo tanto, ¿qué razones ha habido para este incumplimiento? Las garantías de prevención, sabe usted que son muy necesarias. Usted lo ha dicho en su intervención. Todos sabemos que detectar a tiempo un cáncer de mama puede salvar la vida de esas mujeres. Y, por lo tanto, la actuación rápida y preventiva en esta materia es fundamental si queremos realmente que sean eficaz los programas de prevención del cáncer de mama. Usted no solo ha actuado mal en este tema de prevención del cáncer de mama en el área de salud de Cartagena y el Marmelo. Y se lo voy a decir, se lo vuelvo a repetir, ya se lo dije en una ocasión. Usted habla de que primero se detecten, se captan a las mujeres, luego se les hacen las mamografías. Si se detecta un problema, luego se derivan. ¿Verdad? Cuando se han detectado problemas, las mujeres son derivadas al Hospital Santa Lucía. El 31 de diciembre de 2012, 202 mujeres estaban en lista de espera sin fecha para una mamografía. ¿Ah, no? Pues ahora le enseñaré la hoja que está colgada en el Servicio Murciano de Salud. Y llámelo de... Hombre, por favor, si es que la he sacado esta tarde. Pero me va a desmentir usted los datos que están colgados en el Servicio Murciano de Salud. 31 de diciembre, 202 mujeres en lista de espera en el Santa Lucía sin fecha para una mamografía. No estamos hablando del programa de prevención. Claro, 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 es que ha entendido usted. Le he dicho las que se les ha detectado un problema y son derivadas al hospital. Estamos hablando de algo más grave, señora consejera. Estamos hablando de algo más grave. Estamos hablando de aquellas mujeres a las que ya se les ha detectado un problema y hay que confirmar si ese problema es un cáncer o no. Fíjese, de eso estamos hablando. Las que ya se les ha detectado un problema y hay que confirmar si es cáncer o no. 31 de diciembre, lista de espera sin fecha, 202. En septiembre del 2013, según respuesta que usted me envió, 856 mujeres sin fecha para hacerse la mamografía que confirme si eso que se le ha detectado es un cáncer o no. Eso es una situación insostenible, señora consejera, inaceptable. Y vuelvo a repetirle, temeraria. Y usted tiene que solucionar eso. Nosotros hemos presentado una moción pidiendo un plan de choque para resolver ese problema. Ese grave problema, que a usted puede que no le parezca grave. Pero yo creo que todos los ciudadanos se entienden de que es un problema grave y muy delicado, señora consejera. Y, por lo tanto, usted tiene que poner solución a esa situación. No podemos tener una lista de espera de 856 mujeres sin saber si el problema que se les ha detectado es un cáncer o no. Porque se está jugando con la salud, incluso con la vida de muchas mujeres. Y, por lo tanto, usted tiene que poner medidas y soluciones a ese problema. Y no quiero terminar mi intervención sin volverle a hacer el llamamiento que le vamos a hacer mientras usted no cumpla la promesa que hizo en esta sede parlamentaria en el año 2009. Y es el tema del Rosel, señora consejera. Usted prometió que el Rosel se convertiría en el segundo hospital de Cartagena, con los servicios básicos de un hospital general, con 330 camas hospitalarias, con ocho quirófanos de cirugía mayor ambulatoria, con UCI, con puertas de urgencias y con todo lo que tiene que tener un hospital. Y usted, lejos de cumplir ese compromiso, está procediendo al desmantelamiento progresivo de ese hospital, que prácticamente está ya desmantelado y que, posiblemente, la puerta de urgencias, tal y como usted ha dicho a través de los medios de comunicación, no se ha cerrado ya porque están esperando que Valcárcel vaya en las listas europeas y deje de ser presidente de la comunidad autónoma para no hacearle su candidatura a las europeas. Por lo tanto, aprovecho de nuevo su presencia aquí para exigirle que cumpla usted su compromiso, porque, como usted dijo, si ese compromiso no se cumple, no se resuelve el problema hospitalario estructural que tiene el Área 2 de Cartagena. Gracias, señor presidente. Gracias, señora. Señor Pujante, tiene la palabra. Gracias.